con razón erigirte 5 años saludito mi estimado Chris Paul vamos a ver el engine de esta miércoles ajustes motor de gráficos soluciona estoy solucionando ya listo preferencias español y España dispositivo notificaciones yo no me acuerdo que emulador utilizaba yo podía utilizar en un emulador y en paja que tiempo cerca de mi juego si podías cambiar directamente la configuración de dispositivo una vez más Free Fire Max ah ese es con hacks ah ya ah ese es lo que confirmó Kenley el otro día que vino ay ay que ay que ay ahora no le digas eso patrón que hay en la carpeta que dice xnxx ya sabemos patrón ya sabemos que hay en esa no se trata ya que pasa esperate ya listo este el sonido del altavoz si sale el Blue Stacks no sale o sea si sale por Blue Stacks pero no me reconoce soluciona perra de col vas a dormir yo solo te digo vas a dormir agua caliente te voy a tirar concha tu madre su cara su cara que donde chucha la voy a cagar más esa huevada ya no ya no no hay manera ya oh gentita ya me superé ya no andomicio como ayer donde dice descarga gente de verdad es que yo no juego Free Fire no me gusta arriba hay un símbolo para abajo para ir a descarga todo ¿por qué no te has descargado todo? completado 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 ya a ver ¿a quién lo invitamos? ¿a Glande? a ver prueba prueba si se escucha a ver pero ¿dónde invitas a la gente? enséñame que a mí no me gusta el Free Fire dile que a Glande que te invite a ver Glande uy de mi dios